A ver, vamos a ver, vamos a ver si en esta, en esta noche nos envidia, nos acompañan a bailar por acá invitamos a dos michoacanos que sepan bailar zapateando como en la tierra rebeliente dos michoacanas queremos que saquen poco, señores, ¡vamos! A sus sueños y nací sin tristeza y un gran amor de padre con pipí con la pobreza me dio la fuerza que trae mi sangre recuerdo jugar con tierra inventando sueños, burlando el hambre pero en nada me arrepiento, arregle al tiempo ni hay quien me gane así soy así, nací de corazón loco y enamorado me gustan los arreglos teniendo al lado lo que más amo no me quieres que más quiero, el viejo sabio amigo y hermano la música de mi alegría en el mar, mi gente es desabateado así soy así, nací de corazón loco y enamorado por acá loco y enamorado con su rollo, un tangente de al así soy así, nací de corazón loco y enamorado Así de volar, voy a acabar Estoy por aquí, no quiero que esté feliz, se lo digo en serio Así soy, así nací, y mírate listas, pensé en el interior ¡Rotando, querido! ¡Rotando, querido! Así nací, porque es que yo nunca voy a cambiar Y ese moro es de mi modo como un sorroyo, ¿la que peleará? ¡Rotando, querido! ¡Siga que la vida hay que derrotar! ¡Y de volar, no puede acabar! El tiempo que aquí nos queda, hay que ser feliz, se lo digo en serio Así soy, así nací, y mírate listas, pensé en el interior Así son de ti nací y mira feliz hasta el serenero